Si te vuelves, si te vuelves para el amor a ver Si te vuelves, si te vuelves, si te vuelves para el amor a ver Si te vuelves, si te vuelves para el amor a ver Si te vuelves, si te vuelves, si te vuelves para el amor a ver Si te vuelves, si te vuelves para el amor a ver Si te vuelves, si te vuelves para el amor a ver Si te vuelves, si te vuelves para el amor a ver Si te vuelves, si te vuelves para el amor a ver Si te vuelves, si te vuelves para el amor a ver